qué onda chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bienvenidos a dead by daylight espero que estén súper bien ya teníamos rato que no jugábamos dead by daylight en el canal así que hoy les traigo una partida con el buen némesis con el buen nemesio así que chicos vamos a comenzar vamos a arrancar pero por favor no olviden ahí apoyarme reventando el botoncito del me gusta y si son nuevos en el canal bienvenidos ojalá se puedan suscribir sólo no olviden activar la campanita vale así que vamos a buscar una partida con nuestro amigo nemesio con nuestro amigo némesis aprovechando que próximamente va a salir un nuevo dlc que va a salir un nuevo asesino en este caso va a ser wesker que la verdad estoy súper emocionado y lo estoy esperando bastante para poder traerlo al canal y para poder jugarlo con ustedes recuerden que vamos a estar haciendo en vivos si quieren participar en los en vivos jugando conmigo dead by daylight recuerden que simplemente tienen que ser suscriptores vale así que si les gusta death by daylight si quieren ver a wesker en el canal si quieren jugar conmigo no olviden reventar el botoncito del me gusta y vamos a darle con nemesis a esta partida vale así que espero solamente que encuentre la partida que no sea tan tardado porque usualmente los servidores de death by daylight tardan dependiendo la hora pero de todos modos mientras vayan me dejando en los comentarios ya sea que vean este vídeo en la mañana en la tarde en la noche a la hora que lo vean déjenme saber en los comentarios cuál es su killer favorito o si juegan como killer o si juegan como superviviente y si juegan como superviviente también cuál es su superviviente favorito vale y ya nada más vamos a esperar a que comience que encuentre la partida ya para darle al nemesio Johnson y también déjenme saber quiero saber ahí en los comentarios si en otro vídeo les gustaría que no sé con qué killer les gustaría que juguemos ahorita yo estoy jugando desde mi cuenta de steam pero donde tengo la mayoría de mis killers o de asesinos los tengo en playstation pero no hay ningún problema vale chicos así que déjenme saber en los comentarios que con otro personaje les gustaría que juguemos o que subamos otra partida ok y ya nada más déjenme equipar que la verdad aquí ya ni me va a dar tiempo que no tengo nada si se dan cuenta no tengo absolutamente nada ya tiene rato que no juego esto que tenemos puntos a ver si me da tiempo a ver si me da tiempo para desbloquear aunque sea algo vale nivel 5 ok pues que comience la partida yo creo que voy a manquear mucho porque tiene mucho que no jugamos me conformo con colgar uno me conformo con que uno aunque nos llevemos a uno ya con eso me doy por bien servido también ya teníamos rato que no subíamos un vídeo al canal de así que dejen ahí déjenme saber qué les parece que sigamos con esta temática de subir vídeos porque ya lo había abandonado ya bueno los que ya llevan rato en mi canal saben que usualmente son puros directos y que esto de subir vídeos pues es muy de vez en cuando cuando tengo un poco de tiempecito pero como me enteré de lo de wesker por eso me dieron las ganas me entraron las ganas de volver a jugar dead by daylight y traérselos al canal antes justamente antes de que salga para que saber qué piensan ustedes si lo quieren jugar en el canal conmigo en directo si les llama la atención si no por eso déjenme saberlo ahí en los comentarios vale chicos déjenme su comentario para saber que si si lo quieren en el canal o no vale centro de tratamiento instituto conmemorativo leary ok en este nemesio ok vamos a dar una vuelta no se burlen de mí ni me juzguen si ando muy noob vale no se vayan a burlar de me vale que con nemesio tenemos a los zombies cierto miren allá allá hay alguien ya lo vieron allá hay dos justamente allá hay dos que vamos a hacer esto vale una mano vale 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 ya le dimos otra de quieto ahí se imaginan se imaginan que los estuviera persiguiendo en nemesio vale vale esta esta niña vale vale vamos a destruir esto bien y vamos a dañar esto bien si no mal recuerdo el látigo funciona para que los zombies los persigan saben o sea los deja con esa marca azul y hace que los zombies los persigan ok 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 tengo que mejorar a mi personaje saben ahora que empecemos a ganar puntos y así vale aquí está este compañero vamos por este compañero miren acaban de arreglar uno pero no importa no importa vamos por este compañero vamos 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 qué pasa no sé qué me está diciendo no te voy a colgar te voy a colgar porque no te entendí te voy a colgar porque no entendí que querías hacer zambi ay cuídalo ay cuídalo zombie te lo encargo vale arreglaron un generador no pero ya colgamos a este compañero así que vamos a buscarlo hay que lo liberen mientras nosotros vamos a buscar a más de sus amigos ¿Eso qué es? Ah, what the fuck Se quedó ahí paradita Ah, vale Están arreglando esto Miren, un líon Un líon que Dicen las malas lenguas que se parece a mí Vale, vamos a dañar esto Ah Uh Diablos, me cegaron Ok, vale Vale, vale, vale Por aquí deben haber A ver, vamos hacia acá Ah, miren, ya le fueron a arreglar Estos tipos son rápidos, eh Se están moviendo rápido, eh Vale, la yield Tenemos a Jill Y por acá seguramente Nos la vamos a topar Exactamente Vale, vamos a colgar a Jill Venga, vamos a colgarla aquí Ven, Jill Aquí Que me late que fueran por aquel, eh Que me late que andan por acá Pero a ver Vale, ya liberaron a Jill Ah, que miren Ah, que miren Aquí está justamente Jill Vale, ahí que lo persigan Los zombies Y vamos por el líon Que justamente anda por aquí Vale Los que siento que no me están ayudando para nada Son los zombies, eh Los zombies siento que no me están ayudando Absolutamente en nada Zombie, quítate Ve a buscar a Leon No hay nadie por aquí Miren, por acá debe de haber alguien Sí, justamente aquí hay alguien Ah, miren, aquí está mi amigo Toma la papa Ándale Ven para acá Ven para acá Te voy a colgar Vamos a colgarte aquí No te muevas Vale ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale Los generadores Ya nada más quedan estos Son aquellos tres, ¿no? Son los únicos que quedan Así que seguramente Van a andar por aquí Hermano Pues yo también Qué mala suerte Qué mala suerte Oh, miren Se desconectó a mi compa Se acaba de desconectar Le reseteamos el Windows Con eso, ¿sabes? Le reseteamos el Windows Ah, ese Leon Ese Leon ya me tiene un poco harto, ¿sabes? Ya me tiene un poco harto ese Leon Ok Vale, todavía quedan tres Mira, allá va Leon Allá va el tipo ese Vale ¿Saben qué? Voy a ir por él de una vez Voy a ir por él de una vez Ya para que Deje de estar molestando Un forastero Un forastero Miren si es Leon No manches Ok Ven, 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 Leon Ven Ay, Dios mío Ándale Ahí te quedas, papito Ahí te quedas Y vamos a dejarlo Vamos a dañar esto Y seguramente Ahorita van a ir a A revivirlos Vamos por ese Leon Por aquí debe de estar ¿No? Miren, aquí Aquí hay alguien Eso Ahora sí, ven, Leon Te voy a colgar Vale Ah, miren Aquí está Jill Vale 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 Buena Vamos a colgarlo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Solo espero Que me ayuden Los Los zombies Porque si no Vamos a ver estos Porque ya están a nada De Están a un generador ¿Sabes? Ya lo liberaron Vale Y por aquí Justamente Debe de estar Este tipo Por acá Bala Venga Vamos a colgar Allí Ok Ahí está Ese Vamos a echar Un vistazo Que seguramente La van a sacrificar Y van a estar Arreglando El de allá Ah, no, miren Aquí está Una Miren que Esta Creo que es La primera vez Que Ven, ven, ven No te vayas No te vayas Rápido, rápido, rápido Vamos a dejarla Y el Leon Ya fue a liberar A la Ya fue a liberar A Jill Así que Como allá Están cerca De un Generador Vamos por ellos Vamos por ellos Porque por ahí Hay un generador Que está cerca Ah, miren A este creo Que no le hemos Colgado ¿Eh? Ah Némesis Vale Vamos a colgarlo Vamos a colgarlo Justamente aquí Para que vengan sus compañeros A salvarla Si es que vienen Y ahora vamos a revisar Los generadores Que seguramente el Leon Ya lo está tratando de arreglar Lo que es el Leon Y la G Creo que ya están a una colgada Creo que ya están a nada Vale, este no han intentado De arreglarlo Y este de acá tampoco Ah, miren aquí van Vale, van por la otra El Leon va a salvar a la otra Así justamente Ok Venga, venga Vamos por ellos Vamos por ellos Si se puede Vamos por ellos Vamos por el Leon Ya para colgarlo Vale, tenemos al Leon Vale, adiós al Leon La escucho, ¿saben? ¿Saben? Escucha a alguien por aquí Pero vamos a revisar Los generadores Rápido Vale, no están aquí Están allá Están por allá Y ahí las escuchaba La que sigue es Jill Jill ya es la que está Igual como Leon Aquí están Aquí están Deben estar por aquí Están por aquí Diablos, diablos No sé dónde están No sé dónde están No tengo ni idea Dónde estén A ver Voy a ir a ver El generador De allá Como que la escucho O las escucho Pero no tengo ni idea Dónde estén Sinceramente No sé dónde estén Deben de estar por ahí Pero No estoy muy seguro No estoy muy seguro Y es que por aquí No están, ¿saben? O sea, por aquí Los generadores estos Ni siquiera están Como No han intentado Arreglarlos Están por allá Miren, por aquí Hay alguien Ya te vi Ya te vi ¿Qué? ¿Cómo fue posible eso? Pero si yo vi Que se había metido ahí ¿Cómo? Aquí es donde me confunden Estos Aquí es donde me llego A confundir Porque no sé Dónde están Vale, vamos a ver Los generadores Aquí no hay nada Aquí no están Y ahorita Sinceramente No tengo ni idea Dónde se están Escondiendo Aquí hay una Aquí hay una Aquí hay una Vale, va por acá Va por acá Vale, bien Una menos Una menos Eh, tú te quedas aquí Ahora Vamos a ver Qué tan leal Es la Jill ¿No? Vamos a ver Qué tan leal Es la Jill Y si viene A salvar A su compañero Yo mientras Ah, miren Por aquí Debe de estar Ya te vi Todo por querer Darle con el látigo Todo por querer Darle con el látigo Buena, buena, buena Buena, buena Buena, buena Vamos por ello Vamos por ello Vamos por ella Que no se nos vaya Que no se nos vaya Es nuestra Venga No se nos vaya Y se va Todo por no pegarle Y por querer Darle con el Por querer darle Con la Con el látigo Diablos Pero vale chicos Entonces vamos a dejarlo Por hoy hasta aquí ¿Vale? Esta fue una partida De Dead by Daylight Con el buen Nemesio Ya tenía bastante Que no juego esto Así que Déjenme saber En los comentarios Con qué otro killer Con qué otro asesino Les gustaría que juguemos O si quieren que juguemos Como supervivientes No sé A lo mejor me quieren ver Jugar como superviviente Tratar de huir de Nemesis O no sé Y importantísimo Déjenme saber Si ahora que salga El DLC de Wesker Quieren que juguemos Con suscriptores Si quieren que lo juguemos En vivo Así que chicos Ahí se los encargo En los comentarios ¿Vale? Así que Nos vemos en la próxima No olviden suscribirse Compartir el 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 video Y va a decir en vivo Y nos vemos en la próxima ¿Vale? Cuídense Cuídense Cracks